A mediados de agosto de 1951, una especie de locura colectiva, que muchos hasta catalogaron de posesión infernal, afectó a los habitantes de Ponsant Street, un pueblo de Francia. Hombres, mujeres y niños actuaban como dementes, e incluso hasta los animales parecían tener al diablo en el cuerpo. Aquel fenómeno inexplicable adquirió tales proporciones que el gobierno debió tomar cartas en el asunto, y en menos de 24 horas un verdadero ejército de científicos e investigadores acudió al pueblo endemoniado, donde las mujeres habían perdido el recato y hasta los curas parecían haberse aliado con las huestes de Satán. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Tras restablecer el orden y recluir a los más exaltados, los científicos procederían a someter a todos en el pueblo a minuciosos exámenes. De igual manera se practicaron análisis en el agua y alimentos que habían consumido. Finalmente, y tras varios días de paciente y detallada labor, se estableció que el origen de aquella posesión demoníaca no era de orden sobrenatural, y se trataba más bien de una intoxicación colectiva provocada por el pan que habían comido los afectados. Específicamente, era el que habían adquirido en la principal panadería de Ponsanskri, y de la cual era dueño de Ciedrión, quien por cierto también había sufrido de la extraña intoxicación con efectos alucinatorios, y es conocida como ergotismo. Dicho envenenamiento, muy común en el medioevo, y al cual se llamaba Fuego de San Antonio, pues se pensaba que sólo con súplicas a ese santo se aliviaban los síntomas, era producido por la semilla del ergot. Esta por sí sola no es peligrosa, pero cuando se mezcla con la harina de trigo, y esta no es secada cuidadosamente, el ergot sufre una transformación química, adquiriendo las propiedades de un potente alcaloide alucinante. Eso precisamente era lo que había ocurrido a un embarque de harina comprado por Messier Brion, en cuya panadería se procedió a elaborar el pan, sin imaginar que estaba contaminado con un alcaloide tan poderoso, que ni aún el proceso de cocción disminuye su efecto. De allí que cada persona que comió de aquel pan sufrió alucinaciones en mayor o menor proporción según su personalidad y constitución física. Pocos meses antes, en Suiza, un químico de apellido Stoll, había estado experimentando con el ergot a fin de separar la substancia base, que es la que posee propiedades alucinatorias. Finalmente, lograría aislar y refinar al ácido lisérgico, incoloro, inodoro y sin sabor alguno. Para identificar a tan potente droga, utilizó las siglas LSD-25. Y fue eso mismo, LSD, pero en su forma natural, lo que había en el pan que comieron los desprevenidos habitantes de Pons and Split en 1951. Pasarían así a la historia como las primeras personas en viajar hacia la locura temporal con una nefasta droga que a partir de los años 60 se convirtió en emblemática de la contracultura hippie en los Estados Unidos y alrededor del mundo.